Y como se baila, a ver Para mi que salida de Wallabee Arriba la mano Y como dice Y así lo bailamos, así lo gozamos Allá para, directo con el sonido Muy bien, muy bien Dale, 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 dale Arriba esa mano, la gente mazalene Wallabee, arriba esa mano Te quiero mentirosa Te amo, tu incionera Te quiero mentirosa Te amo, tu incionera Pero tú jugaste Con mi sentimiento Pero tú jugaste Con mi sentimiento Muy bien, muy bien Ahora sí Yo quiero ver a esa gente positiva Véngase para casito Véngase para casito Véngase para casito, por favor Así es que vea A la gente del aporte de... De afuera, por favor Venga más acá Venga más acá Vamos a bailar pegaditos ¿No es cierto? Vamos a bailar el sanduchito ¿No es cierto? Esta noche especial Esta noche y madrugada La gente más alegre Y a las chicas hermosas ¿No es cierto? A las yustas que están Partilizando Y van Ahora Viene la cumbia Viene la cumbia Viene la cumbia san rosa ¿Qué te pone? ¿Qué te pone? Los genios en la rumba Miren la cúbrica, estamos aprendizando en la ciudad ¡Muy con la bolsa! Seguí en el cuarto, llorando tu vertida El dos acabó en la vida, me gustó sola vida Llorando por el recuerdo, ganando por su cariño, que estará mi destino Al amor por su cariño, por este arrepentido, de haberse perdido ¿Dónde quedó nuestro amor? ¿Dónde quedó nuestro amor? ¿Dónde quedó nuestro amorcito? ¿Dónde están las promesas que me hiciste? Allá a la distancia, y aquí lo sabes Para aquí Sol y triste en mi cuarto, llorando en tu vestida Y ya se acabó el camino, que gustó la vida Llorando por su cariño, ahora estoy arrepentido De haberse perdido Ahora estoy arrepentido, de haberse perdido Llorando por su cariño Siempre vamos con nuestro amor, siempre vamos con nuestro amor Quiero que seas feliz Solo tú Y ya tú sabes Siempre vamos con nuestro amor, siempre vamos con nuestro amor Quiero que seas feliz Muy feliz Siempre vamos con nuestro amor, siempre vamos con nuestro amor Quiero que seas feliz Muy feliz Y como lo bailan, la gente pasa negra Y arriba son todos los cubrianderos Cubriando, 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 cubriando Un ritmo Aprovecha, aprovecha Y como dicen Que ya está mi cantalita de Guadalí A la gente romántica Que ya tú sabes Con esa la gente romántica, San Pablo, tenemos Uh, uh Tengo triste en mi cuarto, llorando en tu vestida Llegó se acabó el camino, que tú estás sola vida Ahora que nos reconoce, que la de Dios te invito Cada uno por su camino Ahora estoy en el sentido, que la de Dios te invito Eres una de mi destino Siempre vamos con nuestro amor, siempre vamos con nuestro amor Quiero que seas feliz Muy feliz Ahora lo estoy en el sentido Todos los hechos en el sentido Quiero que seas feliz Muy feliz ¡Feliz! 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 Y este sentimiento más alegre Allá van las chicas hermosas Y allá van las chicas fanáticas ¡Feliz! 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 Todos los hechos en el sentido Quiero que seas feliz ¡Muy feliz! ¡Feliz! Todos los hechos en el sentido Siempre vamos con nuestro amor Quiero que seas feliz ¡Muy feliz! ¡Feliz! Y como viste a ver Para mi gentelita de San Pablo Para mi gentelita de Guadalajara ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? A la familia Guatemala Bueno, yo quiero invitar a esa gente Vean nomás Yo quiero invitar a esa gente bailadora Póngase a gozar, póngase a bailar ¿Dónde está la gente provincia? ¡Mabura! La gente está bueno, arriba esa mano, arriba esa mano ¿No es cierto? La gente está bueno, arriba esa mano Y usas Cienes más entiendo, cienes más entiendo Porque bueno, aquí estamos La gente de Guadalajara Presente, presente ¡Dole, dale, dale! Y esto es Lo que nos da la ruta Papá Para tu corazón en cena, enamorado Y tráiganme una cerveza, por favor ¡Buenero! 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 La gente está soñando, compáñeme Me cuento en la mañana Y el dinero se me acompaña Y me van a meter a bañar Esa muchacha que me quería Pero quién sabe dónde andará Esa muchacha que me quería Pero quién sabe dónde andará Y ahora en las cámaras, oígame Charlie, Charlie Boy Charlie, Charlie, Allá va la corporación CCM Studios Y Charlie Catucoamba, grabando en vivo y en directo Los genios de la rumba religiosa, vamos a ¡Oh, rico! Y ahora en las cámaras, oígame Charlie, Allá va a querer llegarme para ti Esa muchacha que me la quería, pero no sabe dónde andará Esa muchacha que me la quería, pero no sabe dónde andará ¡Uéntame! ¡Uéntame! ¡Uh-huh! ¡Y la sabrosura buena! ¿Qué te pones? ¡Rolando, chacarritos, favor! Prártese de estudio Era un tequila tan suicidado que me recuerda no llena a mí Era un tequila tan suicidado que me recuerda no llena a mí Esa muchacha que la quería pero que sabe no entienderá Esa muchacha que la quería pero que sabe no entienderá Hoy no recuerdo aquella noche cuando la ocasión estaba Esa sonrisa que me brindaste nunca en la vida me voy a llorar Esa sonrisa que me brindaste nunca en la vida vaya linda Venga se manda cachito la gente otobano ¿Dónde están la gente ni de la provincia y madura? Bailando ahí, buscando ahí Río Sabor Y como vais a ver para mi que talina de Otobano Vean nomás Y osa la bomba más grande ¡Arriba la mano! ¡Y lo cortamos! En el dinero pase una copa que mi recuerda no lleva En el dinero pase una copa que mi recuerda no lleva Esa muchacha que me quería pero que sabe no entienderá Esa muchacha que me quería pero que sabe no entienderá Bueno, hay gestiones de la gente más en el Y después de su edificio ya me llamo Brian ¿Dónde está? La gente novísima pura Agállame esa mano A la gente más mano A la gente que tiene zapatos del lago A la gente más llamarísima de esta noche Cinturita por aquí Cinturita por acá Cinturita por aquí Cinturita por acá Y dale, 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 dale Ahora Cuéntame maestro Chamo Y cómo se baila la gente más alegre Cómo se gusta A ti se baila, a ti se gusta A tu sala primerísima de Guanabí Para tu corazóncito, enamorado Y cómo se baila, a ver A mi que tenia de Otavano Alí para la mano Y ya tú sabes Ay, mi diri, mi Dios de campana Y no salvo sal al jardín Cómo pasaremos la vida Si tu mamacita no me quiere Ay, mi diri, mi Dios de campana Y no salvo sal al jardín Cómo pasaremos la vida Si tu mamacita no me quiere Óyeme Roberto Y a perna Y dame eso Arriba la mano ¿Estás chupando o no estás chupando? Solito, solito a tomar Y la chica la verde Muy bien ¿Tú sabes qué te pasa, negre? Dale, dale, dale Dikatulamo小arse amigo ¿Dónde estás? Unano Ahora que llego Asiciendo Te lo juramos Querernos La grima de Landa Para llorar El corazón de Juan Para sufrir Ahora que llego Asiciendo Te lo juramos Querernos La grima de Landa Para llorar El corazón de Juan Para sufrir Y el saludo corrida a la llamada El equipo de trabajo Al ministro Marquito Guatelman Marquito Guatelman arriba de su mano Mi ruta el champo que te guarda Agua guampuño que te guarda Y mi guampuño que te guarda Mi ruta el champo que te guarda Mamá guampuño que te guarda Y la chica de la negra Muy bien Manchito Guatemala y su gente, gente ¿Cómo bailan? Suena que se ponen igual a cantar Suena que se ponen igual a cantar Guagua guampuño que me va a cantar Y suena que se ponen igual a cantar Suena que se ponen igual a cantar Suena que se ponen igual a cantar Guagua guampuño que me va a cantar Y suena guampuño que me va a cantar Muy bien, muy bien Yo quiero ver a esa gente ¿Dónde está la gente que está bailando? Alrededor de esa cabita Cabita de pinta de nociertos Vamos a seguir costando Vamos a seguir bailando Y es que tenemos hasta las tantas horas en la madrugada No es cierto Hasta las quince y un poquito más ¡Eso! Bueno, así es que para mi gente más alegre Para mi gente positiva Para mi gente que está gozando Oiga, me echamos guayas Y para ti Hola Y donde están los enamorados Juntan los enamorados de la vida Ese amor que yo siento seré solo, solo para ti Ese amor que yo siento seré solo, solo para ti Ese amor que yo siento seré solo, solo para ti Ese rato divino que ha buscado nuestro destino Ese rato divino que ha buscado nuestro destino Ni boca a lo que digan si eres solo, solo para ti Ni boca a lo que digan si eres solo, solo para ti Un trozo divino que ha buscado nuestro destino Arriba, arriba la mano, burrito, veanlo, burrito, marquito hace mal, vamos a ver, cómo lo baila, cómo lo usa, así, 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 y este sentimiento y sabor, burrito caché, burrito caché, burrito caché, burrito caché, y ese amor mío sienta usted solo, solo para ti, ese amor mío sienta usted solo, solo para ti, ese amor divino que ha buscado a nuestro destino, ese amor divino que ha buscado a nuestro destino. ¿Cómo lo goza, cómo lo baila, gente, gualabí? Gualabí a arriba, llámalo, rico sabor, patina hoy. Te caerán, te caerán, lo que la gente te caerán, te amas tú, te amo yo, y lo demás no importa, te caerán, te caerán, lo que la gente te caerán, te amas tú, te amo yo, y lo demás no importa. Te caerán, te caerán, lo que la gente te caerán, me amas tú, te amo yo, y lo demás no importa, te caerán, te caerán, lo que la gente te caerán, me amas tú, te amo yo, y lo demás no importa. Bueno, 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 muy bien, muy bien. Con esta gente positiva, yo quiero ver esta gente linda que nos va a acompañar a bailar, a gozar, a chupar. En vida, en vida, ¿no es cierto? En vida. En vida hay que bailar, en vida hay que gozar, y en vida hay que hacer todo, ¿no es cierto? En vida hay que hacer el delicioso también. Bueno, como dice mi amiga, ahí en el cielo, muñequita Mili, ándate la placa, no seas coño, porque de muerto ya no te vas a llevar nada. Por eso digo, en vida, harán, harán tantear, harán oler, disfruta la vida. Porque es una sola, ¿no es cierto? Báilalo, y gózalo. Pero qué rico sabor, familia de la vida. Báilalo, y gózalo. Báilalo, y gózalo. Báilalo, y gózalo. Báilalo, y gózalo, y gózalo, y gózalo. Y gózalo, y gózalo. Báilalo, y gózalo. Pa' mi gente de la Chanel. El día que tú madures serás despacito Como un bonito rabio de mi paisanita El día que tú madures serás hermosita Como un bonito rabio de mi paisanita De mi amorcito El día que tú madures serás despacito Así que siga bailando, siga gozando Siga bailando y siga soñando ¡Uh! 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 ¡Uh!